En el Palacio de los Juegos Mediterráneos y con entrada gratuita, Expo Gangas. Moda, complemento, calzado, todo para el bebé y los más peques. Peluquería, estilismo, muebles, artículos del hogar y viajes. Este 28 y 29 de junio, Expo Gangas. Adelántate a las rebajas. En el Palacio de los Juegos Mediterráneos, Expo Gangas.